A partir del día 12 de diciembre hasta el día 7 de enero inclusive, se realizarán diversos operativos en coordinación con la Guardia Nacional y las direcciones de Ciudad Pública y de vialidad de los 10 municipios del Estado. Del día 24 al 30 y el día 31 de diciembre se establecerá un operativo especial con la finalidad de mantener presencia operativa atendiendo con especial interés las zonas comerciales. El día 31 de diciembre se reforzará la seguridad con recorridos en las zonas costeras del puerto de Manzanillo con especial atención al evento Manzanillo se ilumina.